¡Aplausos! 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 Me trabajaría para tu lugar ¡Aplausos! 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 Aplausos! Aplausos! Para sacarle sus mieles se la Por lo golpear tanto A mi me golpean las penas Será por eso que canto ¿A dónde escondes tus mieles? ¿Quieres que uso y que lo hallo? Quiero ser orgullo del hacha Por irme leando en tu tallo Ya me voy con mi guitarra Total, camino, jazorra Ya no quieras encontrarme Búscame junto a tu obra Me caí en el cañón pa' vieja Como los valores Pero yo te siento nueva Nueva como mis amores